¡Gracias por ver el video! Fue el que ganó las elecciones con un referí que fue absolutamente claro, puro y bueno, pues no hay que hacerle algo que es algo tan indispensable a nuestro país. Si el propio presidente sabe que él triunfó porque las reglas se cumplieron, bueno, pues las reglas se tienen que seguir cumpliendo de manera idéntica para todos los procesos electorales que vengan hacia el futuro. Y este programa especial, Democracia en Riesgo, pues ya nos tiene toda una serie de asuntos y visiones en torno a este acontecimiento nacional que se está llevando a cabo en más de ocho estados de la República de nuestro país. Y vamos con Gabriela Aguilar que nos presenta justamente a uno de nuestros invitados. Gracias Miguel, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en esta mañana, todavía mañana de domingo, mediodía ya, justo, 12 con 1. Buenas tardes y sí, efectivamente estamos aquí para entender más esta movilización y lo que implica que se origina de la propuesta de una reforma electoral por parte del Ejecutivo y también que la movilización, la concentración que le hemos venido mencionando a lo largo de esta mañana tiene que ver con esa convocatoria que se lanza el pasado 26 de octubre de dos organizaciones y a la que se fueron sumando por lo menos 50 a lo largo de estos días. Hubo también una semana intensa hace unos días en la mañanera, el propio Andrés Manuel López Obrador pues hizo una serie de descalificaciones que aunado a todo lo que aparentemente conducía a lo que es esta jornada pues creó un escenario que hoy vamos a conocer más y para eso aprovecho para presentarle a quien me acompaña en este lado del estudio él es el maestro Héctor Ruiz López, él es especialista en políticas públicas y también catedrático de la Universidad de Guadalajara. Maestro, un gustazo tenerlo aquí en este programa especial Democracia en Riesgo. Gaby, el gusto es mío en este tema tan relevante para nuestra sociedad hoy en día, una movilización podríamos decir de carácter nacional que implica como lo dice el título de este programa especial, la democracia en riesgo. Mucha gente, mucha sociedad civil, apartidista y partidos políticos de oposición están saliendo a expresar su inconformidad con el tema de esta reforma electoral iniciativa de parte del presidente de la república y de partidos aliados a él. La verdad es que es muy interesante, se va a poner muy bien y merecemos estar informados de todo lo que ocurre y por supuesto que este programa no será el mismo sin el querido Jonás que está del otro lado del estudio también con analista invitado Jonás. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, saludar a nuestros invitados, saludar a Miguel Ángel Collado y saludar sobre todo a nuestros televidentes en esta transmisión especial en la que estamos haciendo un análisis de esta movilización pública a la que se convoca en defensa del Instituto Nacional Electoral, como bien lo explicabas, en el contexto de la propuesta de reforma electoral que todavía está pretendidamente trabajándose en la Cámara de Diputados. Quiero saludar a quien me acompaña este día, un amigo de nuestra casa, analista político, interesado y además vinculado a la vida pública desde muchos años atrás, Vicente Viveros. ¿Cómo estás, Vicente? Jonás, muchísimas gracias. Buen día. Quiero te ver a Gaby, a Miguel Ángel, a Héctor, por darnos la oportunidad de estar aquí comentando asuntos de la vida pública. ¿Te interesan a todos? Bueno, pues si les parece, porque el tiempo se nos va muy rápido, quisiera que comenzáramos charlando evidentemente con Vicente Viveros, con Héctor Ruiz más adelante, sobre lo que significa esta movilización. Pareciera que es natural, pero creo que tiene ciertos rasgos que la hacen diferente de muchos otros eventos públicos donde hemos visto que se protesta contra la inseguridad, donde se demanda presupuesto para instituciones, donde se protesta contra, por ejemplo, la actuación de autoridades en materia de derechos humanos. En esta ocasión, ¿es como mandarle un mensaje al presidente? ¿Será así? Que hoy, por cierto, anda de cumpleaños. Seguramente está festejando con esto. Es su cumpleaños del señor presidente, pero como bien dices, Jonás, una jornada inédita en la vida democrática del país en los últimos 30 años, me atrevería a decir. Todos, bueno, algunos recordábamos aquella emblemática foto de Rosario Ibarra de Piedra con Manuel Plutier y Cuauhtémoc Cárdenas protestando después del fraude de 1988 y por el nacimiento, pugnando por el nacimiento de un órgano electoral que le diera certeza a los mexicanos de que cada voto se cuenta y una persona es un voto. Hoy, a más de 30 años de esa foto emblemática y de la serie de protestas que dieron como inicio tener un instituto federal electoral que no dependiera de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo, ha venido construyéndose un andamiaje institucional que en efecto se puede mejorar, pero que el día de hoy es un instrumento eficiente que permite tener un órgano nacional electoral y órganos locales electorales que cumplen con su función de contar de manera libre los votos de cada uno y cada uno de los ciudadanos que por voluntad propia acuden a votar cada proceso electoral. Y hoy, con la propuesta de reforma que nace del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, esto se ve en serio riesgo, porque se le quitan al Instituto Nacional Electoral y a los soples locales buena parte de sus facultades. Voy por las más importantes a mi consideración, que es la que el INE pierde la facultad de generar el padrón electoral. Es un asunto monumental, una desproporción monumental. No nos dicen a quién pasaría, pero uno asume que a la Secretaría de Gobernación. Es decir, regresamos a la época de Manuel Barlet, para decirlo con todas sus letras. Y dos, se desmembra el servicio profesional electoral, que puede ser más barato y es una buena discusión que la tengamos, sí, pero que junto con el Servicio Exterior Mexicano son los dos servicios profesionales de carrera más destacables que tenemos a nivel nacional, el del Servicio Exterior y el del Servicio Profesional Electoral. Y darle una facultad a un órgano nacional para que organice todas las elecciones en el país, también tiene una serie de complicaciones estructurales que no son fáciles de resolver. ¿Cómo organizar 2.471 elecciones municipales, por ejemplo, Jonás, para abrir debate? Bueno, antes, mi estimado Vicente, escuchándote con atención, estamos compartiendo esa histórica foto a la que hacía referencia. Dos de estos tres personajes ya no viven. Rosario y Barra de Piedra, recientemente fallecida. Manuel J. Cloutier, conocidísimo, un panista que alcanzó alturas políticas en una situación de mucha dificultad. También falleció hace ya años en un accidente y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ahí está todavía siendo un actor público, ya no es evidentemente tan notorio como en aquellos años, pero de vez en vez aparece y le ha dado sus jalones de orejas a todos, incluido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está esa imagen histórica. Creo que para muchos de nuestros televidentes esto puede parecerles hasta un poco extraño. Pero esta imagen, esta concentración de tres corrientes de pensamiento, de tres luchas tan distintas, a veces hasta encontradas, esta imagen nos dice mucho. Y bueno, vamos ahora con la primera opinión, si me permites, que nos van a compartir Gaby Aguilar y el maestro Héctor Ruiz. Sí, efectivamente. Bueno, justo estamos viendo esta foto histórica y también es importante el mencionar, maestro, por qué defender al INE y sobre todo en un punto muy importante donde figuras políticas que se dicen, forman una coalición o intentan formar una coalición, también alzaron la voz en estos últimos días para salir a las calles. Estamos hablando también de otro punto que quiero que usted nos ayude a analizar la ciudadanía comprometida. Son dos corrientes, digamos, pero al final la pregunta es clave. ¿Por qué defender al INE? Bueno, Gaby, yo diría en primera instancia porque ha sido producto de una lucha social fuerte a pesar de los partidos. Es decir, hace más de 30 años se empezó con esta gran lucha de conformar lo que hoy en día conocemos como Instituto Nacional Electoral, que este instituto nos ha permitido la transición a la democracia en México. Es decir, que gracias al INE y al IFE hoy en día podemos hablar de alternancia partidista tanto en la presidencia de la República como en gobernaturas o alcaldías y municipios. Es importante defender a esta institución que ha costado tanto y que ha, creo yo, dado un buen ejemplo no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Ahora, ¿por qué se involucran tanto partidos políticos como ciudadanos? Bueno, recordemos que Morena y Aliados para poder reformar la Constitución requieren de dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la Unión o de los presentes. Entonces, por sí solos no tienen los votos, requieren de los votos ya sea del PAN o ya sea del PRI. Tenemos el antecedente reciente de lo que sucedió con el PRI en términos de que dijeron que no iban a permitir la militarización o el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional y ahí está el resultado. Y por eso es el temor de que logren ya sea convencerlo al PRI y que cedan ante esta reforma que trae preocupación importante en torno a la transgresión de la vida interna y a la desaparición del INE como lo conocemos. Sí, empezando porque se convertiría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que justo esta concentración de la que se ha hablado sería prácticamente en un solo modelo, en una persona o en una sola figura. Sí, desaparecerían todos los organismos electorales de las 32 entidades federativas. El Instituto Electoral y de Consulta sería quien organizaría todas las elecciones a nivel nacional. Eso es lo preocupante, la concentración de la elección o la responsabilidad de la elección en un solo instituto. A pocos meses de iniciar un proceso electoral relevante e importantísimo para la nación, también los tiempos son importantes. No sé si nos dará para construir un monstruo como el que quieren construir previo a una elección tan rápido. Se hablaba de la democracia imperfecta y que sí, el INE necesita cambios, pero quizá el cuestionamiento principal que se hace es no de esta forma, se tendría que tener más consenso. Por supuesto que sí. O sea, de que toda la democracia y el Instituto Nacional Electoral es perfectible, por supuesto que sí. De que si necesitamos algún tipo de reforma, claro que sí, pero no tan drástica como se está planteando en esta forma. De entrada sería desaparecer al INE, crear este nuevo instituto, nombrar nuevos consejeros. Y disminuir el número. Y disminuir el número. Pasamos de 11 a 7, pero el tema es la forma. El tema son las letras chiquitas. Es como cuando uno va a pedir un préstamo y le platican a uno una maravilla, pero ya leyendo el contrato uno ve las letras chiquitas. Y el tema es que en este caso, para nombrar a los nuevos consejeros de este nuevo instituto, se involucraría el presidente, el Poder Legislativo y el Poder Judicial a través de la Suprema Corte, nombrando a 20 candidatos cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar más al respecto. Vamos con Miguel Ángel Collado. ¿Nos tiene más información, maestro? Por supuesto que sí. Bueno, vamos ahora con un nuevo reporte con nuestra compañera Gina Flores, que está justamente en este evento que se está llevando en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Gina, cuéntanos cómo siguen las cosas. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Pues mira, como puedes observar y escuchar, es que el entusiasmo aquí no decae. Si bien hay ya muchas personas que van circulando, porque ya está habiendo varios movimientos de personas, otras siguen aquí al pie del cañón gritando. Justamente nos encontramos al exdiputado Arturo Herrera. ¿Cómo está? Bien, contento, porque esta es una verdadera fiesta de defensa de la democracia. Lo que queremos es que el Estado y el INE permanezcan autónomos e independientes, que el Estado no controle las elecciones, que el Estado no controle al Instituto Nacional Electoral. La lucha va a iniciar. Los jóvenes no saben lo que hace años vivimos con un gobierno autoritario. No saben lo que es un gobierno fascista autoritario que va en contra de los principios democráticos. Así es que invitamos a todos los jóvenes, a los empleados, a los comerciantes, a las amas de casa, y que esta lucha inicia a partir del día de hoy, donde nos reunimos entre 30 y 40 mil personas, porque todavía son varias calles, y todavía hasta la Glorieta Minerva está lleno de personas. La gente está indignada, pero contenta, porque el llamado fue bien recibido. Muchas gracias. También aquí está con nosotros Giovanna. Giovanna, ¿qué vienes tú el día de hoy? Pues a seguirle a la marcha para pedirle que el INE no se va a tocar. Y acá está una de mi familia. ¿Vienes a acompañar a tu familia? Sí, aquí está mi abarita, y mi otra abarita que ahí está. Y salud por allá, salud por todos, sí. Que viva México. Gracias. Pues como puedes ver, hay muchísimas personas, personas que vienen en sillas de ruedas, personas que vienen caminando, personas que vienen inclusive de otros estados y que nos visitan, y que vinieron a alguna boda, nos decía una señora, vino a una boda y de una vez me vine a luchar por México. Cantan, cantan Cielito Lindo, cantan el himno nacional. ¿Qué tal? El himno no es mascota. Muy bien. El himno no es mascota. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Platíquenos, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿A quién viene acompañado? Estoy muy motivado, hablo en nombre de todo el pueblo, estamos todos motivados, estamos unidos, una marcha pacífica, donde podemos, vamos a lograrlo. No va a haber quien nos detenga. Estamos todos unidos, hay de todas las edades, terceras, niños, niñas, jóvenes, señores, de todo hay, aún gente discapacitada, estamos luchando, estamos todos juntos y vamos a lograrlo. Bueno, pues como puedes ver, hoy inicia el movimiento y seguirá. Ese es uno de los gritos que más se escuchan, o más frecuentemente se escuchan. Cantan, gritan un viva México, cantan el himno nacional, todos se encuentran pues muy satisfechos de su paso por esta concentración de personas tan grande en defensa del INE. ¿Cómo está señora? Platíquenos, ¿a qué viene usted? Apoyar el INE, a que no se destruya, a que sigamos todos juntos con esta lucha. ¿No importa sacrificar un domingo por este momento? Claro que no, aquí estamos con mucho gusto desde temprano. Muchas gracias, pues bueno, como puedes ver, las calles realmente se mantienen todavía llenas, no importa el paso de las horas, el paso del tiempo, el sol que cada vez es más fuerte, ellos siguen aquí cantando, siguen entusiastas, apoyando una de las formas pues, o de una de las maneras que creen que deben defender la democracia. Un grito, ¡viva México! ¡Viva! ¡No se oye! ¡Viva! Bueno, pues los viva ya los está usted escuchando, presenciando, y es que aquí lo que se tiene que entender es que el Instituto Nacional Electoral no es del gobierno, es de la sociedad, es de los ciudadanos, es un organismo ciudadano, no es un organismo específicamente de gobierno. A final de cuentas, todo esto se tiene que vertir en algo que no pueda tocar ningún partido, ningún líder político, nadie puede alterar algo que es del pueblo, que tardamos mucho tiempo y mucho esfuerzo en lograr hacer este instituto, para que a final de cuentas sea un referí, un árbitro adecuado para que la política de nuestro país no sea tomada de una manera antidemocrática, como ha ocurrido en otros países, y quizá también en México pudo haber ocurrido anteriormente. Este instituto es el árbitro y el árbitro es el que tiene la autoridad en materia de elecciones. Vamos con Liborio Rodríguez, que también tiene otro reporte. Adelante, Liborio. Gracias, estimado Miguel Ángel Collado, estamos entre las personas que asistieron, las personas que también deciden captar el momento, porque yo les comento, estamos en vivo, Quiero TV Canal 10 está en vivo, para que le cambien al 10, para que vean, nos escuchen a través de la señal Más Tapatía, de lo que el día de hoy prácticamente está concluyendo, pero muchos de los asistentes, y digo muchos, esperando una cifra oficial de las autoridades en el estado de Jalisco, para yo poder compartir con todos ustedes una cifra más exacta, el día de hoy se han concentrado en este punto. Seguimos, Miguel Ángel, seguimos en las inmediaciones del cruce de la calle Isabel la Católica, y la avenida Golfo de Cortés. He insistido, estamos muy cerca de la Glorieta de la Minerva, donde también hace ya unos instantes, parte del contingente de los asistentes, han decidido aglomerarse en ese lugar. Ya concluyó el evento, con participación importante de activistas, algunas personas continúan en el lugar, vemos a familias, vemos a niños y niñas, vemos a personas ya mayores, estuvimos entrevistando a personas que vienen en silla de ruedas, son varias de las reacciones que el día de hoy hemos tratado, de compartir con todos ustedes, de poder unir con este mismo mensaje, la defensa desde el Estado de Jalisco, al Instituto Nacional Electoral. Ahí está una chaparrita también, en brazos de su papá, como deciden participar, vienen familias con sus mascotas, vienen familias con gorra, con mochila, tratando también de protegerse del sol. Continúa una gran cantidad de asistentes en este lugar, para también invitar a tomar las precauciones debidas. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de la conclusión de este importante evento, de esta concentración? Miguel Ángel, auditorio de Quiero TV Canal 10, han decidido trasladarse, quienes así lo deseen, a la zona de la glorieta de los niños héroes, en las inmediaciones de la avenida Chapultepec. Han decidido trasladarse principalmente el contingente sobre avenida Hidalgo, que dieron un giro sobre Isabela Católica, hacia mi costado derecho, y ahí ya tomaron la avenida Hidalgo, hasta el traslado, hasta este punto, al cruce con la avenida Chapultepec. Pero, algunas personas también han decidido, pues, en este punto, asistir a la glorieta de la Minerva, por, también la posibilidad de tener ahí, parte de la presencia, por la vía recreativa, ¿no? A esta hora del mediodía, todavía tenemos ahí, en ese lugar, una importante participación de asistentes, el lugar todavía tiene una gran cantidad de personas, para que ustedes, que nos están acompañando, y que han sido testigos de esta transmisión, pues, consideren su traslado por la ciudad, porque después de este importante mensaje, que dieron a conocer el día de hoy los asistentes, bueno, desde aquí, enviaron un mensaje de defensa al INE, con todas las reacciones, oradores y participantes, en este lugar. El lugar todavía continúa, con una gran cantidad de asistentes. Miguel. Es el Liborio, muy amable, y bueno, específicamente, es, se tiene que entender, que, un gobernante, pues, llega a ser gobernante, debido, a que hay un árbitro, en todos los procesos electorales, si ese árbitro, no hace las cosas bien, pues, entonces, ¿por qué? Quien está ahorita en el poder, pues, quiere hacer un cambio, a final de cuentas, él ganó, y bueno, pues, esto es clarísimo. Vamos a una muy breve pausa, regresamos con más información. Bueno, continuamos con Democracia en Riesgo, esta cobertura especial, de Quiero Noticias, de Quiero TV, y que, bueno, pues, a final de cuentas, también tenemos la presencia, y mucho agradecemos, de expertos y analistas, que nos pueden abrir, todavía más horizontes, de todo lo que tiene que ver, con el respeto íntegro, al Instituto Nacional Electoral, vamos, pues, justamente, con nuestro compañero, Jonás, que está, precisamente, con un experto. Adelante, Jonás. Gracias, Miguel, estamos de nuevo, con Vicente Viveros, hay muchísimas preguntas, y perdón, Vicente, todo el tiempo, estamos hablando, entre signos de interrogación, podemos reflexionar sobre muchos temas, en torno de esta movilización, y de la propuesta de reforma electoral, quiero preguntarte, el tema de la identificación del INE, con la población, porque el discurso presidencial, es muy claro, en diferenciar al INE, como una suerte de expresión, de élites, que manipulan la realidad, y que manipulan el poder, el INE le pertenece a los mexicanos, es el discurso, con el que se ha confrontado, pero, esto es real, se siente que la gente, se apropia del INE, como si fuera algo suyo. A ver, hagamos, buena diferenciación, primero hay que entender, que en la construcción, de la democracia mexicana, el árbitro del fútbol, tiene el aval, de los jugadores, de los equipos participantes, en este caso, de los partidos políticos, en donde, hace 30 años, o 40 años, o de la época, pues revolucionaria, hasta a finales de los 80, teníamos un partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, que a raíz de la foto histórica, que vimos, y de la presunción, de un fraude electoral, en 1988, con la caída del sistema, obligó, a ese partido político, a entender, que vivíamos, una democracia, mucho más plural, en este sentido, y los jugadores, se ponen de acuerdo, entre todos ellos, y crean, primero, un instituto federal electoral, independiente del gobierno, y después, un instituto nacional electoral, y el INE, ahora se ve en riesgo, porque uno de esos jugadores, uno de los partidos políticos, quiere regresar a un esquema, como el que teníamos, antes de los 90, uno, dos, el INE es de todos los mexicanos, porque sale también calificado el INE, en todas las encuestas, que se hacen en este país, porque nos da identidad, yo sé que cuando nosotros nacemos, lo primero que nos expiden, es nuestro acta de nacimiento, y ya nos acompaña toda la vida, pero el documento que nos da identidad, incluso con fotografía, es nuestra credencial del INE, para votar, para votar, y para identificarnos, en prácticamente todos los trámites, públicos y privados, de este país, junto con el pasaporte, o junto con nuestra cédula profesional, pero la identificación por excelencia, es la del INE, por eso todo el mundo conoce al INE, porque es el instrumento, que nos da identidad en este país, dos, el presidente, y su partido, dicen que es un asunto de élites, y que manipula elecciones, no, esto no es así, la democracia mexicana, como todas las democracias son imperfectas, la del norteamericana, es mucho más imperfecta, que la de nosotros, y un día lo podíamos discutir, pero, el tema, como sucede, y lo digo desde una opinión personal, con este gobierno, es que todo aquello, que quiere resolver, o la mayoría de las cosas, que quiere resolver, en lugar de hacer, una operación de cirujano, parece que es, este, en el rastro, en el rastro, y hachazos, entonces, así no funcionan las cosas, se puede mejorar el INE, sí se puede, sí se puede, sí se puede mejorar, pero, la presunción de que el INE manipula elecciones, le viene al presidente, por un asunto personal, derivado de la elección, del 2006, en donde la diferencia, entre Manuel López Obrador, y Felipe Calderón, fue muy cerrada, y eso es un asunto, inevitable, cualquier jugador, que pierde, por tan poco margen, seguramente, tendría estas mismas expresiones, pero de ello, a decir que hubo un fraude electoral, hay una gran, una gran distancia, y por el contrario, el INE es reconocido, en todo el mundo, cuando digo en todo el mundo, es en todo el mundo democrático, por el valor, que le aporta, a la democracia electoral mexicana, nos cuesta caro el INE, sí, ese tema Vicente, es que es la bandera del presidente, es que es muy costoso, pero bueno, también añado un dato, que me parece importante, que la gente conozca, 40% de todo el dinero del INE, se va en la elaboración, de las credenciales, por supuesto, que cada vez tiene más elementos de seguridad, para que no se violen nuestros datos personales, por ejemplo, si es cara nuestra democracia, es relativo, este año el INE nos costó, nos va a acabar costando diciembre, 112 pesos, a cada mexicano y mexicano, ¿es oneroso 112 pesos? Yo, desde mi opinión, no, por tener una democracia electoral vigente, como la que tenemos, porque además, le damos al INE, facultades, que no tienen otros órganos electorales, en el mundo, como es este de la identificación, de la credencial, y que el 40% se va, además, otro tanto se va, a los partidos políticos, no al INE, se reparte, entre todos los partidos políticos, a nivel nacional, y a nivel, y a nivel local, ¿podemos tener menos consejeros electorales? Sí, el maestro Héctor lo comentaba, hace rato, que podemos tener menos, sí, me parece pertinente, de 11 a 9, tal vez hasta 7, desaparecer las juntas, las juntas distritales, y las juntas locales, me parece una barbaridad, son 300 juntas distritales, habría que disminuirlas, en el caso de que, los legisladores, decidieran tener menos distritos, si pasáramos de 300 a 200, pues nada más, tendríamos 200 juntas, juntas distritales, y las 32 juntas locales, que son las juntas estatales del INE, que tienen un servicio profesional, que garantiza eso, entonces, yo creo que, es opinión personal, no nos cuesta caro el INE, puede costarnos menos, sí, siempre y cuando, no demerite, la eficiencia, y la eficacia, que le brinda a los mexicanos. Ahora Vicente, rapidísimo en este tema, porque el gran villano, es el consejero electoral, podemos hablar de Lorenzo Córdoba, podemos hablar de Ciro Murayama, que se han, digamos, expuesto, a responderle al presidente, una y otra vez, pero si tienen un sueldazo, ¿no? Ah bueno, tienen un sueldazo, que en efecto, en los tiempos que vivimos, no coincide con la realidad, del gran número de mexicanos y mexicanos. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, se resuelve, ya se resolvió, porque el presidente de la república, y hay una ley nacional, que no permite, que ningún servidor público, gane más, que el presidente de la república, que ha quedado con inaplicación, Héctor Ruiz, como buen abogado, nos podrá, nos podrá extender el tema, pero voy, la ley no es retroactiva, entonces, Lorenzo Córdoba, Siru Muayayama, y todos los que fueron nombrados, hasta antes de la ley, podrán ganar, sus salarios, hasta el año entrante, Siru Muayayama, y Lorenzo Córdoba, terminan su, su periodo, en el INE, en la siguiente gestión, el tema es que, ni los nuevos consejeros electorales, nuevas consejeras electorales, nombrados después de la ley, o las nuevas o nuevos ministros, han reducido su, su, su salario, ahí sí hay un asunto, de inaplicación, aunque, también hubo quien se amparó, y todavía, la Suprema Corte de Justicia, no define el asunto, al final, pero es una petición pertinente, que ganen menos, los consejeros electorales, y, ¿cuánto? Discutámoslo, porque tampoco es, la labor, tan sencilla, los perfiles técnicos, especializados, en la universidad privada, y en el sector público, necesitan ganar, sueldos suficientes, ¿es un acceso, lo que se gasta, en servicios personales, en el INE? Hay que decirlo, claramente, sí, sí lo es, eso se puede mejorar, pero para eso se necesita una reforma de cirugía, ¿sí? Con detalle, analizando cosas concretas, y no salir con el argumento que siempre llama la atención, de que son los ricos y poderosos, contra los pobres y desválidos, no, 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 no es esa la discusión maniquea, en la que tenemos que caer, ¿podemos construir una mejor democracia? Sí, discutamos de manera seria, una mejora a nuestra democracia, y no discutamos, este, si cuesta mucho o no, este, si nos cuesta mucho, pero gracias a eso, hoy, Andrés Manuel López Obrador, es presidente de la República, su partido tiene la mayoría, en ambas cámaras, tiene la mayoría, en los estados, gracias a que tenemos instituciones electorales, fuertes, sólidas, y que dan confianza a la ciudadanía, regresar con el esquema, de que a partir del 2006, el INE no sirve para nada, me parece una, una barbaridad, un engaño, si me permites ayer, es un engaño, bueno, naturalmente, también tiene opiniones, nuestro invitado Héctor Ruiz, que está con Gaby Aguilar, vamos con ellos en este momento, buenas tardes, Vicente, así es el maestro Héctor Ruiz López, y bueno, estábamos escuchando justamente, el análisis que hacían, y esta semana, en conferencia, disculpe usted, el presidente, señaló que ahorraría más de 20 mil millones, justamente, abaratar el costo, con esta reforma, ¿no? Pero sí me gustaría, maestro, platicar y compartir con todo el auditorio, y que nos dijera, parte de esta reforma, plantea criterios poblacionales, para definir a diputados federales, senadores, número de diputados, incluso en congresos locales, sí, digo, hay que decir que, no todo lo que viene en la reforma, está mal, o sea, a mi juicio, hay cosas positivas, sin embargo, la forma es en la cual yo, criticaría, como lo están planteando, por ejemplo, reducir, los diputados, de 500 a 300, es una cuestión positiva, el problema, es el cómo reducirlo, ¿no? Quieren que todos los diputados, de ahora en adelante, sean plurinominales, eliminar el voto por diputado, o por distrito, ¿ok? La reducción de senadores, también es positiva, desde mi punto de vista, el problema es también, que la elección sería, a través de listas, ¿no? También creo que es positivo, el tema del voto electrónico, o la reducción, al presupuesto, a los partidos políticos, eso es lo positivo, lo malo, que yo veo también, es cuando invaden, la esfera, de la soberanía, de los estados, de los ayuntamientos, a través de esta reforma, se está proponiendo, reducir el número, de regidores, en los ayuntamientos, es decir, desde la federación, se está queriendo, implementar, o implantar, el número de regidores, en los diferentes, ayuntamientos, otra cuestión, que yo veo, sumamente peligrosa, que en esta reforma, a grosso modo, en la exposición de motivos, no se toca, pero ya una vez, cuando uno lee, cuidadosamente, la propuesta del presidente, es que le quieren quitar, el control del padrón electoral, al nuevo instituto, o a lo que es el INE, actualmente, como ya lo decía, el maestro Vicente Viveros, le corresponde al INE, expedir la credencial, para votar, con fotografía, esto ya no le tocaría, controlar al INE, en esta cuestión, eso es riesgoso, el tema de involucrarse, también mencionan, los defensores, de esta reforma, que no se suprimiría al INE, bueno, déjenme decirles, que si leen, cuidadosamente, su reforma, lo primero que plantean, es suprimir al INE, así tal cual lo dice, sus palabras, suprimir al INE, ¿no? Luego, otra cuestión, que yo veo riesgosa, como ya lo había dicho, hace rato, es el tema, de la elección, de los consejeros, si el problema, es el INE, ¿por qué meterse, entonces, contra el tribunal, electoral, del poder, de la federación, también pretenden, que sean electos, popularmente hablando, yo les diría, si tienen que definir, o decidir, quién va a volar un avión, no lo someterían, a votación popular, ¿verdad? Tendrían que elegir, al más capaz, para conducir, el avión, algo pasa similar, creo que el hecho, de ser consejero electoral, se debe de elegir, a las personas, especialistas, y conocedoras, en materia electoral, se toman decisiones, importantes, y relevantes, para la vida, pública del país, para la vida, y entonces, el hecho, de que sean electos, popularmente hablando, no garantiza, que sean electos, los mejores hombres, y mujeres, en México, digamos que, la reforma plantea, que el presidente, que no es apartidista, que pertenece y proviene, de un partido político, va a proponer, a 20 candidatos, que el poder legislativo, que también está conformado, por diputados, y senadores, de diferentes partidos, propondría, a otros 20, y el poder judicial, a través de la Suprema Corte, propondría, a otros 20, que también, no ha, en este periodo, reciente, el poder judicial, no ha demostrado, totalmente, imparcialidad, entonces, eso es lo riesgoso, tendríamos, en total, a 60 personas, haciendo campaña, a nivel nacional, lo cual, se elevaría el costo, porque tendríamos, que sufragar, quien hace campaña, solo, se requiere, un aparato, y un equipo, para estar haciendo campaña, y más, cuando estamos hablando, de una campaña, de carácter nacional, eso elevaría el costo, el presidente, habla de ahorro, sí, porque se pretende, reducir, el presupuesto, a los partidos políticos, lo cual también, creo que es positivo, cuando no estén, en tiempos de campaña, lo que pretenden, es que los partidos, sufraguen sus gastos, con apoyos, de la militancia, oiga maestro, también analizando esto, que implica, esta reforma, en términos, de acciones afirmativas, para la diversidad, y en términos de paridad, bueno, en realidad, no la tocan mucho, por lo que leí, de toda la propuesta, de reforma, lo único que dicen, es que los consejeros, deberán de ser, electos, en forma, paritativa, es decir, hombres y mujeres, y que serán electos, los que ganen, los mejores, que tengan, la mayor cantidad, de votos, al respecto. Bien, pues, estamos en este programa, especial, estamos analizando, justamente, todo lo que ocurre, esta serie, de concentraciones, en varias ciudades, del país, vamos a esta pausa, comercial, esto es, Quiero TV, regresamos con más. Gracias. Gracias por estar con nosotros, con nuestro programa, Democracia en Riesgo, que, bueno, pues, a final de cuentas, es un análisis, de muchas facetas, de muchos puntos de vista, en torno, a los efectos, que puede haber, si se alteran, las actuales circunstancias, del Instituto Nacional Electoral. Vamos ahora, hasta Puerto Vallarta, donde tenemos, a nuestra compañera, Doraliz Terron, teniendo el reporte, sobre la manifestación, que ya se presentó, allá, en el hermosísimo, Puerto de Vallarta. Doraliz, buenos días de nuevo, te escuchamos, ¿cómo van las cosas? Muy buen día, amigos de Quiero TV, mi nombre es Doraliz Terron, y desde Puerto Vallarta, les informamos, que hace unos momentos, acaba de culminar, la movilización, con el hashtag, Vallarta, en defensa, al INE, en el distrito 05, las oficinas, del Instituto Nacional Electoral, es la sede, en donde culminó, luego de un kilómetro, de recorrido, por supuesto, que se efectuó, en Puerto Vallarta, contundente, en relación, a otras movilizaciones, que se han, efectuado, en este municipio, costero, es la información, que les tenemos, para todos ustedes, desde Puerto Vallarta, mi nombre es Doraliz Terron, muy buen día, muy bien, pues muchas gracias, Doraliz, muy amable, y bueno, pues qué envidia estar en Puerto Vallarta, este día, vamos ahora, con nuestro compañero Jonás, que tiene más información, más análisis, con nuestros invitados, del día, bien, muchas gracias, Miguel, estamos de regreso, platicando con Vicente Viveros, y Vicente, quiero preguntarte, para conocimiento, sobre todo, pues de los televidentes, en el tema, de la propuesta, de reforma, yo identifico, varios no, no queremos esto, no queremos aquello, no queremos a los consejeros, no queremos que gasten tanto, pero que si quieren, digo, porque a mí me sorprende, tanto tú, como el maestro Héctor Ruiz, y lo he escuchado, de otras personas, que lo analizan, dicen, quítenle ya al INE, la facultad, de elaborar la credencial, para votar, pero como bien lo dijiste, pero no sabemos, qué va a pasar, supongo, que lo va a tomar, la Secretaría de Gobernación, yo no veo propuestas concretas, trátese del famoso leñador, o del cirujano, no veo, lo que sí quieren, los diputados de Morena. Esa es la principal preocupación, no se construye, un modelo concreto, a discusión, nos dicen, cómo desaparecer, pero no nos dicen, qué vamos a crear, en lugar de eso, nos dicen, un instituto nacional electoral, y de consultas, híjole, que no tengo idea, de cómo funcionaría, porque, como decía el maestro Héctor, desaparece, a los organismos locales electorales, no tenemos el instituto electoral, y de participación ciudadana, del estado de Jalisco, de Oaxaca, de Baja California, o de cualquier otro estado del país, y qué pasa mientras tanto, es una reforma centralista, que va en contra, del espíritu federalista, y liberal, hay que decirlo también, de manera, de manera, de manera clara, parece más, en afán de ahorrar, en afán de, a ver, ya no queremos a esos institutos, y quién va a organizar las elecciones, en efecto, esa es la pregunta, esa es la pregunta, válida, porque el proceso electoral, del 2024, empieza, desde octubre, del 2023, desde, desde, formalmente, los trabajos preparatorios, en los órganos locales, con muchísima más anticipación, se olvida, que hay que capacitar, al menos, a ocho personas, al menos, a ocho personas, por cada casilla, electoral, que son ciudadanos, como tú y como yo, como quienes nos ven, en la, en la, en la televisión, en estos momentos, los insaculados, que, esa es la virtud, de nuestra democracia, el día de hoy, le tocó a Vicente Leveros, híjole, qué flojera, el primer domingo de junio, voy a tener que estar, todo el bendito día, este, recibiendo los votos, y teniendo capacitación previa, y si me toca ser presidente, además, soy el responsable, del paquete, electoral, y eso no los cuentan, ni los partidos, ni el PRI, ni el PAN, ni Morena, ni MS, ni ninguno, lo cuentan, las y los ciudadanos, en esa diversidad plural, en la que vivimos, qué va a pasar con eso, no lo sabemos, porque no nos han dicho, cómo funcionaría, por ahorrar, por ahorrar dinero, yo también tengo una, una previsión, lo que pasa, es que no ajusta el dinero, para todos los programas, que implementa el gobierno federal, y está buscando, de dónde sacar dinero, cueste lo que cueste, aunque sea en detrimento, de nuestra, de nuestra, de nuestra democracia, dos, ya no elegiríamos, a nuestros representantes, como lo hacemos el día de hoy, que uno conoce, a Juan Pérez, a Lupita Magaña, este, que van a tocarnos la puerta, hay otra crítica, vienen cada tres años, ah bueno, pero esa es otra discusión, para buscar el voto, sino que votaría, sobre una lista, de candidatas, y candidatos plurinominales, se pierde, la cercanía, con el candidato, o candidata, este, en ese, en ese sentido, se despersonaliza, el tema, tiene sus puntos buenos, yo, agradezco, que la reforma incluya, que por fin, vamos a regresar, al esquema federalista, del Senado de la República, que es, que tengamos, tres senadores, todavía no tengo, así en ya cierto, el asunto, porque no explica, claramente la reforma, tendrían que ser, dos, por el partido más votado, y uno de la primera, minoría, y no tener, como tenemos hoy, una lista de, ciento veinticuatro, si no me equivoco, este, senadores, plurinominales, entonces, acabamos teniendo, con que el Estado de México, y la Ciudad de México, pueden tener, cinco, seis, senadores, frente, a los tres, que va a tener, Colima y Tlaxcala, siempre, entonces, el Senado, pierde su esencia de ser, porque son la representación, de los estados, en el pacto federal, y tenemos estados de primera, y estados de segunda, es una virtud, a medias, porque no queda claro, cómo se construiría, este nuevo Senado de la República, que su principal virtud, es que garantice, que todos los estados, chiquitos y grandotes, tengan exactamente, el mismo peso, en el Senado, hay muchas dudas, por ello, vale la pena, reconocer el esfuerzo, habrá una guerra de cifras, impresionante, este, a favor y en contra, hubo una contingencia ambiental, en domingo, en la Ciudad de México, cosa demasiado, extraña, por cierto, pero seguramente, la movilización, fue de varios cientos, de miles de personas, en todo el país, que son una expresión, que vale la pena, tomar en cuenta, pero toda esta expresión, y todo esto, esto que expresamos aquí, el día de hoy, tiene que reflejarse, una discusión, sensata, y pertinente, en la Cámara de Diputados, y cada quien asumir, el riesgo, y el costo, de su próximo voto, y sobre eso, tenemos que estar, muy presentes, conas. Vicente, ¿de verdad crees, que puede haber una discusión, sensata y pertinente? No, tengo poca expectativa, en ese sentido, pero no por ello, tenemos que dejar de exigirla, eso sí, tenemos que dejar de exigirla, y tenemos que, dejar de polarizar, tanto el tema, en efecto, es un asunto, de difícil comprensión, sí, porque nuestro sistema electoral, es abigarrado, churriguresco, caro, pero tiene un motivo, de ser así, porque es la desconfianza, que nos tenemos, las y los mexicanos, los unos a los otros, por eso tenemos que poner, en la norma electoral, que el representante, de un partido político, no puede tener, más que un pin, de 1.5, por 1.5, centímetros, eso viene, en la norma electoral, y los representantes, de los partidos, y los funcionarios, de Casillas, se la pasan a veces, discutiendo, porque el representante, del partido, muy vivo, llegó con su pin, de 1.5, por 1.5, pero llegó con una playera, del color, de su partido político, político, entonces la discusión, es si se quita, o no la playera, como si eso incidiera, en el voto, de las y los ciudadanos, aquí creo que vale la pena, puntualizar, Vicente, que si bien, nuestro sistema, nuestra normatividad electoral, es sumamente, abigarrada, decías tú, churrigueresca, y que es producto, de la desconfianza, pues también es producto, de una expresión plural, porque la han hecho, los propios partidos políticos, los pequeños, y los grandes, no se le ocurrió a alguien, ah no, 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 así lo hemos construido, y cada tres años, el partido perdedor, asume que porque hay un faltante, en la norma electoral, hay que incluirlo, para que ya no aplique, en la siguiente, por primera vez, el partido ganador, es el que propone, la reforma electoral, lo cual también parece, un contrasentido, con ese discurso, de que, se cometen fraudes, bien, vamos ahora, con el maestro Héctor Ruiz, naturalmente acompañado, por Gaby Aguilar, así es, gracias, estábamos escuchando maestro, el tema de elevar la discusión, y el análisis, de una manera sensata, pero esta semana, en la mañanera, incluso escuchamos expresiones, en relación, o con relación, a estas organizaciones, a los convocantes, y participantes, de estas movilizaciones, con frases como, en contra de la política, en favor del pueblo, en contra de nosotros, por la política, en favor del pueblo, cretinos, corruptazos, y antijuaristas, y a eso habría que sumarle, otros más, fifís, aspiracionistas, yo creo que, no se puede construir, una mayoría calificada, como la que se requiere, para esta ambiciosa, reforma electoral, que propone, el poder ejecutivo, y su partido, Morena y Aliados, porque, necesitan, y requieren, de la modificación, o reformar, 18 artículos, constitucionales, y siete, transitorios, y para ello, como ya lo mencionamos, anteriormente, se requiere, de dos terceras partes, de los miembros, presentes del Congreso, cosa que Morena, y Aliados no tiene, y, creo que, ningún acuerdo, se puede, plantear, desde, el punto, de estigmatizar, a quienes se oponen, a quienes critican, a la reforma, en ese sentido, es riesgoso, creo, que no llevará buen puerto, salvo, que suceda algo parecido, como lo de, la Guardia Nacional, y la militarización, con el PRI, es decir, que presionen, a legisladores, de oposición, a efecto, de que, intervengan, a favor, de esta reforma. Hay que mencionar, también, que, las cifras, que da, hace un momento, Protección Civil Guadalajara, de la movilización, de la concentración, en la ciudad, son, cinco mil personas. Maestro, yo le pregunto, Maestro Héctor Ruiz López, ¿cómo califica, esta movilización? Bueno, yo, de histórica, yo diría, normalmente, nos tiene acostumbrados, el presidente, a criticar, cuando ya sucedieron, las marchas, o los movimientos. En esta ocasión, me parece, que si alguien, es culpable, de que exista, un gran número, de personas, manifestándose, es el propio presidente, ya que, toda la semana, y parte de la anterior, se ha dedicado, a estar descalificando, a quienes se está, pretendían manifestar. Y entonces, eso creo que, lejos de desincentivar, los motivó aún más, para poder, entonces, por lo que he visto, en imágenes y publicaciones, creo que, ha sido numerosas, más de 50 ciudades, en el país, y a eso habría que sumarle, que en la Ciudad de México, declararon, no sé si, la contingencia, dicen que en política, no hay, casualidades, hay causalidades, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece, sumamente sospechoso, el hecho de que hayan, declarado contingencia, para efecto de, evitar, tanta movilización. Maestro, hablaba usted, de estas modificaciones, a 18 artículos, constitucionales, y que eso también, sería muy complejo. Sí, es, 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 es sumamente complejo, pero, creo que esta reforma, no, no toda la que, no todo lo que proponen, hay cosas, insisto, que si son positivas, se hubieran podido, o se pueden negociar, con las fuerzas opositoras, pero, descalificándolos, denostándolos, insultándolos, creo que no es el camino adecuado, para llegar a una buena negociación, aún, en el Congreso. Y además, el, digamos, nunca, o, pues, hay evidentes, no expresiones, en contra de las organizaciones civiles, que eso también, pues, no ha ayudado bastante, en la figura del presidente, El presidente, insisto, ha estado polarizando, si alguien ha dividido a este país, si alguien ha estado, haciendo que se choquen, tanto en redes sociales, como en público, es el presidente, que ha estado, insisto, dividiendo, descalificando, haciendo distinciones, ¿no? Pero, parte de esas organizaciones, que hoy, salieron a las calles, pues, son las que también, en su momento, lo apoyaron a él. Sí, ha habido un desencanto, en términos del movimiento, que hoy en día, encabeza el presidente, si algo se ha caracterizado, este presidente, es por destruir, este, instituciones, pongo el Seguro Popular, y por no saber construir del todo, pongo el Insabi, y otras instituciones, son expertos en destruir, y no tan expertos, en términos de construir, buenas instituciones, ese es el gran peligro, de construir un nuevo instituto, efecto, estamos a pocos meses, ya lo decía el maestro Vicente Viveros, estamos a pocos meses, de iniciar lo que será, el proceso electoral, no nos da para construir, este monstruo, que ellos quieren construir. Maestro, y también todo el auditorio, que muy amablemente nos ve, con el señor Miguel Ángel Collado, Miguel, vamos contigo. Bueno, vamos ahora, con nuestra compañera Gina Flores, ella nos tiene, también reportes, de todo lo que son, las manifestaciones, que se están presentando, en torno a este tema, del INE, Gina, te escuchamos, adelante por favor. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes, pues mira, nos hemos ya trasladado, junto con todas las personas, que se encontraban, cerca de la Minerva, ahora tomaron las calles, se vinieron, sobre Avenida Vallarta, estamos más o menos, a la altura, de Avenida Américas, y como ustedes pueden ver, el flujo de personas, es increíble, van por calles y calles, siguen avanzando, el entusiasmo no decae, siguen todos, con el mismo entusiasmo, con el que iniciaron, pidiendo que el INE se quede, y buscando, pues, el estar de, junto como, haciendo su llamado, hacia la democracia, que es así como empezaron, esta mañana. Como ustedes pueden ver, no les importó dejar autos, y se caminaron, por las calles, vemos también los niños, y vamos con nuestro compañero, Liborio Rodríguez, te escuchamos Liborio, buenos días de nuevo, buena tarde, bueno, en unos segundos más, estaremos ya en contacto, no sé si ya tienes el audio, Liborio, adelante. sí Miguel, Miguel, acá estoy, acá estoy, 12 del mediodía, con 56 minutos, gracias estimado Miguel, Gabriel Aguilar, familia de Quiero TV Canal 10, efectivamente, con dos contingentes, sobre Avenida Hidalgo, y Avenida Vallarta, las personas, que el día de hoy, se concentraron, para enviar un mensaje, desde Jalisco, a las afueras, del Instituto Nacional Electoral, en Guadalajara, han decidido, sí, agruparse ahora, sobre la glorieta, niños héroes, mucha atención, con el tema vial, porque hay cierres, a la circulación de vehículos, tengo información, al momento, protección civil, del municipio de Guadalajara, actualiza la cifra, hace unos instantes, nos hablaban, de 5 mil personas, asistentes, a esta concentración, se corrige la cifra, protección civil, de manera preliminar, nos informa, son 10 mil asistentes, es la cifra preliminar, 10 mil asistentes, por parte de protección civil, del municipio, de Guadalajara, aquí está, parte del grupo, que viene, sobre todo, todavía, desde Avenida Chapultepec, hacia, esta concentración, que ahora, tiene el escenario, de la glorieta, de los niños héroes, en Guadalajara, Jalisco, así concluye, esta concentración, importante, con una participación, también destacada, de parte de asociaciones, civiles, organizaciones, de la sociedad, y por supuesto, también, las familias, en el estado de Jalisco, ante la reforma electoral, la defensa, por la democracia, que está en riesgo, de esa manera, se ha manifestado, el día de hoy, aquí, en nuestra ciudad, compañeros. El Liborio, y bueno, pues, es muy explícito, lo que estamos viendo, mucha gente, es la que está, preocupada, saliendo a las calles, por algo, que es tan importante, como esto. Vamos ahora, con Gaby Aguilar. Gracias, Miguel, y también, nuestro compañero Liborio. Maestro, una conclusión, muy rápida, y final. Bueno, que aprendamos, que cuando la sociedad, sale a las calles, es porque está inconforme, con el trato del gobierno, con las descalificaciones, y con lo que se pretende hacer. También recordemos, que está por renovarse, el consejo del INE, independientemente, si se lleva a cabo, esta reforma, y Morena y Aliados, requieren de dos terceras partes, para el nombramiento, de los consejeros. Entonces, requerirán de la oposición, para nombrarlos. Maestro, gracias por estar con nosotros. Hasta luego, buenos días, gracias por la invitación. Vamos contigo, Jonás, y maestro también, Vicente. Bien, pues, le agradecemos mucho al maestro Héctor Ruiz López, que nos haya acompañado. Vicente, pues, el mismo ejercicio, una conclusión, porque al final, 10 mil aquí, 100 mil por allá, pero, ¿qué es lo que concluimos? Sinteticemos, lo que discutimos hoy, y toda la gente que salió a la calle, a lo largo y ancho del país, tiene un fin, que podamos seguir ejerciendo ese acto tan sencillo de hacer fila, recibir una boleta, en la privacidad de una mampara, votar por quien sea la preferencia de su elección, y depositarlo, y que se cuente de manera clara, transparente y legal. Eso es lo que se defiende el día de hoy, con estas manifestaciones. Eso que parece tan sencillo, que nos ha costado tantos años, y tantas vidas, con eso hay que decirlo de manera clara, tantas vidas de demócratas en este país. Vicente, muy agradecido, espero que el mensaje le esté llegando a todos los ciudadanos, a los que hayan ido, y a los que no hayan ido, es importante que tengamos este instituto electoral. Les agradecemos mucho. Vamos con Miguel. Muy bien, pues, agradecemos el favor de su atención y su confianza, por supuesto, la participación de las personas que vinieron aquí a exponer, todos los temas, de todos los compañeros que hicieron posible esta cobertura especial, de algo que es fundamental para México. No lo olvide. Gracias, y nos encontramos más adelante. Gracias.